Muy buenas chicos y bienvenidos otro día más a Evil Within 2, estamos aquí con Sebastián Castellanos después de haber pasado la médula y ir a la nueva zona donde supuestamente está el ayuntamiento De acuerdo chicos, vámonos, vámonos afuera a ver que narices nos espera Espero que sea lo mismo bicho de antes, que no hayan nuevos Porque iba fastidiado de munición, no tengo mucha munición que digamos A ver, los cajones están vacíos, para hacerme un favor ya del todo, me vacío a los cajones Vale, creo que ya estamos en la calle, sí, ya estamos en la calle, sí De acuerdo, vamos a hacer una cosa, vamos a dar una vuelta al edificio este Vaya mierda de edificio, no tiene nada Sí, sí, debe ser Ah vale, el ayuntamiento es aquello, ¿no? Vale, voy a ir un momentito Allí, a la pérgola esa, lo que de mierda sea eso No me jodas Vale, míralo, el tío de la cámara Hola, ¿qué tal señor? Sí, es él Es él ¿Qué coño es eso? Oh, ¿qué cojones es eso? Capítulo 5 La espera, la espera de qué Entra al ayuntamiento y busca a Lily Bueno, primero quiero ir aquí Aquí hay algo Punto de resonancia Otro hermoso día Muy bien No recuerdo la última vez que estuvo nublado o hizo frío Siempre está genial Es una bendición haber nacido y crecido en Union Nunca he salido de este lugar, ni quiero Pienso morir aquí No Vas a morir aquí Eso Huele a primavera Los parterres que plantaron son muy especiales ¿Verdad? Pueblos residuales Vale, chicos Vamos a mirar aquí Por esta carretera de aquí A ver si vemos cositas Es que cualquier cosa me vendría bien Cualquier cosa me vendría bien Por ejemplo, esto Esto que hay aquí me vendría estupendamente Vale, que tenemos aquí Pólvora Y Bueno Un dardo de estos de humo Que la veía esta Vale Todavía no quiero acercarme a los matojos Hostia mierda ¿Por qué no puedo ir? Todavía no quiero acercarme a los matojos esos Vale He visto que al otro lado He visto que al otro lado Hay como una especie de parking Vamos a acercarnos al parking A ver que nos encontramos por aquella zona A ver, vamos por aquí Lo que me mola es el sol ese Que si os dais cuenta Es un Es una óptica de cámara De fotos Vale, por aquí ¿Hay algo? ¿Hay algo por aquí? Sí, sí que hay cosas Hay cosas Me iba a decir mierda Ahí hay una cosa Pero no, es la luz de una ventana Tócame los cojones Hace una ventana por ahí en medio Aquí sí que parece que había algo Perfecto Sí, sí, hay muchas cosas Mira, balas de pistola Perfecto Aquí tenemos un dardo explosivo Vale, bien Aquí tenemos una mochila de balas De pistola No, no Mirad Es una mochila de jeringas Ya puedo llevar cuatro Perfecto Bolsa médica Bolsa médica Vale, por aquí tenemos algo más Ahí están los matojos esos Me da mal rollo Vale, por aquí ¿Hay algo? Aquí se ven cosas Ayuntamiento de Union Se ven cosas Pero no Vale, chicos Pues vamos a ir Por la entrada principal Vamos a ir por la entrada principal Por los matojos esos Me da cosa acercarme Espera, ¿por qué está ahí? O sea Vale Pasamos Como se levanta Todo eso estamos jodidos ¿Estas mierdas qué son, tío? Vale Son como ramificaciones Que salen de la óptica Esa, ¿no? Que se han plantado ahí Joder Con los real apaguitos Hostia, si no se puede pasar Vale ¿Qué tiene este en la cabeza? ¿Una foto? Waiting for you Me estáis esperando a mí, ¿no? Sí Tú esperas, gilipollas La fotografía Sebastián Garcianos El tipo que se iba a salir Debe de haber sacado esta foto Frente a ese almacén Te espero Así que aguarda mi llegada No sé Ahí pone Estoy esperando No pone nada Aguarda mi llegada Ya estamos Serás cabrón Está liando Está liando Está liando Bueno, por lo menos Me ha quitado No, no, no No te acerques Que se van a levantar todos Gilipollas Ni puto caso Vale, la óxiga Ala, venga, va Veritas Veritas mis cojones Hostia, cuántas cabezas juntas Oh, Dios No, 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 no Que sea la de la sierra Que la de la sierra Mierdas Hostia Oy, 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 oy Muévete Gilipollas Te quieres mover Hola, guapa ¿Qué tal? Me echaba de menos No, ¿verdad? Yo a ti tampoco Hija de puta Vámonos aquí Toma La boca Corre Ella está parada Toma Quémate Puta Vale, vamos por aquí ¿Qué tenemos aquí? Balas Vale Guardos eléctricos De estos Mierda Que por aquí no puedo ir Oh, chicos Mira lo que hay aquí Vale No me ve, creo Ahora mismo no me sabe Dónde estoy Así que me va a venir Estupendamente Me descubre Ven aquí Puta Hola Estoy aquí Quémate Asquerosa Cuidado Hostia, cómo corre Vale Puedo tomar otra vez Sí Mierda ¿Qué haces? Sebastián Vamos a hacer una cosa No 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 Explota No le ha gustado No le ha gustado Pero que se joda Sí que lo te lo digo Toma Corre No le gusta, ¿no? No le gusta Oh, cuida Corre, Sebastián Cuño que me ha ido por aquí Corre Vale Estoy jodido, ¿eh? No tengo energía No tengo energía Me voy a apuñalar Me voy a apuñalar Me voy a apuñalar Me voy a apuñalar Por deciros algo Es que me ve Es que me ve Necesito Agacharme Pero es que Es que Es que Puta La tacón es esta Déjame en paz Me pilla Me pilla Me pilla Estoy intentando recuperar Estoy intentando recuperar Algo de energía Para salir por patas Vale Vale No, hostia Mierda Que no me había dado cuenta Que por ahí se ha cortado el camino Dios Dios Que viaje Tú Toma Toma Mierda No, no, no Necesito la grande de aquí Pero ya Es que tenía que haber utilizado Tenía que haber utilizado Las cámaras Para haberme escondido Para haberme escondido bien Me ve Aquí me ve ¿Verdad que me ves? Corazado Corre Vale Vamos a hacer una cosa Toma Toma Mierda ¿Dónde estoy de fuego? Porra Mierda Me como yo Ser idiota Vale Ahora se ha quemado ya Estoy muerto Estoy muerto Estoy muy muerto Vale La he liado La he liado Ah Que asco de tía Uf Vale A lo mejor tenemos que utilizar las cámaras Para meterle con todo lo gordo que tengamos Sobre todo la pistola Porque la pistola lo que más daño me va a hacer Lo más seguro La tengo muy bien mejorada Madre mía Bueno esto lo pasamos Toma Toma Mierda No No puedo dispararle aquí No puedo dispararle aquí Yo estoy siendo imbécil Vale vamos por aquí Joder Aquel ha cagado Con haber huido antes Pero suerte Joder chten Hay No puedo disparar No puedo tirarlo O sea No tengo ni entrada No puedo dispararle aquí No puedo ir Así Ave Ay, me creía que me iba a tirar un trozo de cuerpo o algo Vale, ¿no? Vale, cogemos todo esto No me digas que me he encerrado yo solo Mira, hija de puta, está en el techo ¿También? Subes ahí Ah, que te quemes, puta Mierda, eso digo yo Oh, 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 que se lo ha hecho daño Oh, que se lo ha hecho daño Hostia, tú No te levantes No te levantes, no Esta vez no escaparé Ahí está Y te dan por culo, perra Bien, bien, bien Uf Qué estrés, tú Os he dicho que la pistola era lo más potente que tenía Sé que la he dejado fina con la pistola O eso quiero pensar A ver cuánta baba verde me das Cinco mil de baba verde Joder Si lo vas a ver te reviento antes Marrana Vale Por aquí Lo bueno que tiene toda esta Mira, 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 mira Si por aquí todavía podía haberla Se la podía haber liado mucho Si se dais cuenta Aquí también había Una mierda de estas De fotos Aquí no iba a pensar que Se podía meter por ahí, ¿sabes? Vale, tenemos algo más por aquí Para recoger Parece que no Por aquí Tampoco queda mucho Por aquí poco Vale Y rompe esto No hay nada Vale Hablemos esto ¿Qué tenemos aquí? Oh, explosivo Perfecto Vale Aquí no había Ninguna trampa Ahí me hubiera pillado La cerda Cosa mala Vale Por aquí también parece que no hay nada Balas Balas Súper importante Balas A ver, seguimos por aquí Más balas Y perfecto Vale Pues hemos recuperado cositas, ¿no? Hemos recuperado bastante munición Mira, tengo tres de explosivos Perfecto Me gusta, me gusta, me gusta Vale, chicos Vamos a entrar por aquí Hola, señor de la cámara He venido a darle por el culo Pero literalmente Hostia, hay aquí alguien en el suelo ¿Estás que me acerco? No, que te folle Uf, mirad Tiene una mochila llena de mierdas Ay, joder Hola ¿Quién está ahí? Tranquilo Harrison, ¿verdad? No soy uno de ellos ¿Quién eres? No te preocupes Me envía a O'Neill Yo Creía que era el único que quedaba Estoy buscando al núcleo ¿Dónde está? ¿Está aquí? Primera planta El emisor de estabilidad de campo ¿Emisor? Olvídate de eso He venido en busca del núcleo Debes encender el emisor Estabilizará el entorno Sin él Union se colapsará por completo Entonces el núcleo será lo de menos Enciéndelo Afectará a su poder ¿Su poder? ¿Te refieres a...? Toma esto Te servirá para encender el emisor Se refiere al notas Al notas de la cámara Bueno Se ha muerto La estímica Comunicador de Harrison Miles Harrison te entregó este comunicador Antes de morir Por lo visto se puede utilizar Para iniciar El emisor de estabilidad de campo Un miembro del equipo menos Ojalá hubiera conseguido más información No te preocupes, Billy Aún así te encontraré Tampoco te vengas muy arriba Vale, aquí tenemos Una jeringa Como esta vez no me ha dado Ahí teníamos pólvora Vale, perfecto No hay nada más por aquí, ¿no? Que yo vea No, que yo vea no hay nada más Vale, ha hecho primera planta, ¿verdad? Hay pétalos de rosa Eso es porque me está esperando Aquí hay una cámara Puta, que se tomada Nada más había visto la cámara Ya se me aprieta el culo Vale, por aquí ni nada Ahora vamos por aquí Otra cámara Vale, vamos a ver Estamos por aquí Hola, misies Catucho de escopeta Cajón Cajón Con cosas Sí, con cosas Clavos Perfecto Bueno, clavos No, mentira No clavos Clavos Vale, informe 977 Incidencias urgentes Asunto Informe de la situación Hemos detenido los esfuerzos de expansión Es fundamental Es fundamental que retengamos el mapa original Además de la fragmentación de la superficie Y la pérdida del control atmosférico La situación de la luz diurna también se ha visto afectada Se ha establecido contramedidas para los fallos del sistema Pero recibimos informes de problemas que han sido categorizados con anterioridad Los ciudadanos experimentan reescrituras de memoria También recibimos informes sobre trastornos dismórficos corporales y tendencias, violencias y explícitas Algunas solic... No, no Violencias sin explicación alguna Solicitamos instrucciones Queda así un poco así como... Lerdo Se ve que no hay nada Pero nada de nada Vale Aquí tendríamos para grabar Vale Aquí tendríamos una escalera Pero todo esto me mosquea Porque a todo esto hay una puerta allí Vamos a bajar No voy a hacerme barlas ni nada Porque vamos bastante bien La verdad que me he sorprendido yo mismo Esta puerta me parece que esto está cerrado, chaval Vale Se puede... Se puede abrir Se puede abrir Pero es por el otro lado Hay que empujar el carrito ese Ayuntamiento de Junión Vale, vamos por aquí Vamos por aquí El cajón no se abre Tu cajón está un poco Pues nada Patá A tomar por culo Vale, pues vamos a... ¿Dónde están las... Los pétalos? Señor, me estabas esperando, ¿verdad? Claro que me estabas esperando Mira El salto del ángel que ha hecho ese Tú ¿Qué parece? Como mola Está como una puta cabra Y se piensa que hace arte Vale Vamos a ir por aquí No hay nada Por aquí No hay nada Por aquí No hay nada 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 de nada El salto del ángel Sí Está aquí En alguna parte Sí, en alguna parte está Vale Vamos a entrar por aquí Madre mía Otra cámara Es que Tantas cámaras Al final Me mosquea Porque me da que el tío Me va a estar persiguiendo Por todos lados Aquí hay otra cámara, ¿sabes? Es como que no quiere la cosa ¿Puedo romper esto? No Yo no puedo romper Y quedarme la cámara Y le hago fotos a los malos Y los apuñalo yo también Así Como los mata él Otra cámara Me cago en la puta mierda Las cámaras Vale Venga Clavo Clavo A ver no digo clavos Porque es clavo La plantita Vamos por aquí ¿Qué coño es esto? Vale Un trapo Colgado en el techo Vale Creo que había un botón ¿Verdad? Que cuando le dábamos No acuerdo Cómo era Pero yo me acuerdo Que había un botón Que al darle Vale Así Va No me voy a acordar Para huir ¿Sabéis? Le das así Y huyes Pero No me voy a acordar Me voy a poner nervioso Cuando toque Corremos las cortinas ¿Qué es esto? No lo sé No lo sé Pero nos van a dar Por el culo aquí Ya verás Vamos a chillar Como gorrinos ¿Quién es esa? ¿Quién es esa morenaza? Sí Lo hemos visto Que ya está ¿No? Amígor Amígor Vale Ya sé lo que vamos a hacer Vale Entonces A ti Te pones el collar Y giramos Creo que estás así bien Y a ti te ponemos las flores ¿Verdad? Vale ¿Qué es esto? Esta cámara es tan vieja Debe de significar algo Vale Hay que ajustar El mismo vestido Hay que ajustar LB Y RB No vale No vale Así que vale Aprecia el arte Pone ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Vamos por aquí ¿Va a abrir esta puerta? No Uy ¿Qué poco me gusta Cuando se mueven Las cosas Me recuerda Al puto fantasma De los cojones Por cierto El fantasma ese Se podrá matar Apreciar el arte Vale Si me acerca A ti Jugaré A tu juego Vale Me imagino Que tendremos que ir Al revés Vale Artículo Crimson Post Hallado otro cadáver decapitado Según el DPCK El cadáver de una mujer Fue hallado en Crimson Esta mañana La víctima Ha sido identificado Como Emily Lewis Un aspirante A modelo y actriz Aún falta Por recuperar su cabeza Pero el examen De los efectos personales Encontrados en la escena Del crimen Llevó a su identificación Espérate un momentito Este es el más reciente De una cadena De homicidios No resueltos De una naturaleza parecida El teniente James Buck Crick De la DPCK Dio una conferencia De prensa En la que confirmó Nuestras peores sospechas Crimson podía ser El terreno de caza De un asesino en serie Stefano Valentini Fotógrafo y amigo de Emily Desde hace mucho tiempo Parece muy afectado Entre la noticia Es algo Terrible Lo que ha pasado A mi adorable modelo Al menos puede capturar Su esencia para siempre Antes de que fuera destruida No sé yo La cabeza No será La mierda esa Que nos persigue Que lo hemos matado O eso creo Vale Esta puerta no se abre Si yo aprecio el arte Vale Aquí hay algo Hace tic-tac Pero el péndulo Se ha parado Entonces que hacemos Toma la picha ahí Aprecia el arte Se ha zumbado de la cámara Nah ¿Qué te parece? Vale Esto no vale ¿Qué coño es eso? La cabeza Porque está el collar ahí Glory Se llama Esta obra Esta se llama Buke Ahora lo voy Ahora lo voy No tengas prisas Así que aquí Afterglow Muy bien Puede ser que tengamos Que tocar este Ese es Lily Está jugando Conmigo Tiene algo ¿Verdad? ¿Verdad esta puerta? ¿Verdad? Hostia tú ¿Cómo está esto de sangre? ¿Estás jugando conmigo? Pues menos mal que lo has dicho Porque yo no me he enterado La puerta de sangre Vale Pues nos vamos a dar la vuelta ¿Qué es eso? ¿Qué asco? Estos son dedos Vale Se ha abierto aquí una puerta Que antes no estaba Esto de que aparezcan puertas Así De golpe No es lo que más me gusta ¿Sabes? Vale Vestidos Un momentito Abre el cajón ¿Clavo? ¡Clavo! ¡Clavo! Vale Y una foto nueva El agente de Moebius En el vestíbulo del ayuntamiento Se convirtió En otra exhibición congelada Pobre desgraciado Si no estaba muerto Antes de que lo tirara De ahí Estará si llega A aterrizar alguna vez Otra ¿Pero qué es lo que persigue? Vale He escuchado como si Uy Ahí detrás hay algo Una frau Una frau He escuchado como si hubiera algo por aquí Vale Vamos a abrir Ahora el problema es ¿Para dónde? Miramos Por aquí no hay nada Y por aquí está nuestro amigo El de la cámara Anda que tienen por el culo Cabrón Pero claro Nos va a tocar ir hacia él ¿No? ¡Ah, mija! ¡Hijo de puta! ¡Bam! Me va a estar mareando el cabrón Todo el puto ayuntamiento Vale Vamos por aquí Bueno, ¿y el suelo qué? ¿Compares? Me lo hemos inventado Al sótano No sé Al sótano Al inframundo Porque está abajo Un cojón Vale, abrimos la puerta Oye ¿No podía tener una linterna Que lombrara un poquito más? La verdad Me hubiera gustado más Un poquito más de luz Vale Aquí tenemos el collar La flor Y una puta cabeza ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué ha hecho? No me hagas fotos Que no me hagas Hostia, espérate Que eso es un bicho Me cago en la puta madre ¿Qué son estas cosas? ¿Qué ha hecho? No sé si son buenas o malas Por ejemplo, este es malo ¿Habéis visto qué pie que tiene? Se puso brazos No creo que están todos por igual Les estoy dando caña No vaya a ser Que luego aparezca ¿Para dónde vamos? Muchachos No veo ninguna salida No veo nada Ah, sí, mira Ahora aquí tenemos una nota Nota manuscrita grabateada presencialmente En una especie de tarjeta sofisticada Demasiado hermoso para dejarlas En la calle Tiene que mostrarlas Ojalá pudiera llevarme el reconocimiento Pero es bonito saber que hay otros artistas aquí dentro Eh, que hay otros artistas aquí dentro conmigo Si tú lo dices Abriendo la puerta Sí que hay un puñado de fotos, sí Siempre la misma Madre mía Vámonos de aquí corriendo ¡Pata! ¡Bam! Vale, estamos otra vez aquí Donde habíamos hecho la foto Vale, ahí en el suelo parece que hay cosas Y las quiero Son todas para mí Cógelo 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 No puedo coger eso para curarme Que por aquí no puedo meterme Esto tiene que ser el emisor ¿Sí? ¿Estás seguro? Yo solamente digo una cosa, eh Muchas jeringas de vida veo Y no te lo estoy diciendo, broma Estoy viendo muchísimas jeringas de vida Y balas Muchas también Bueno, entonces ¿qué? ¿Damos al emisor? Necesita autorización Conecte un terminal autorizado Bueno Terminal Se debe referir a este comunicador Clávaselo Hasta el fondo Ha comenzado una secuencia de reinicio Ah, bien Una secuencia de reinicio ¿De cuánto tiempo? Bien Bien Tú me quieres joder a mí, ¿verdad? Tú me quieres dar por el culo Claro que sí, guapo Ven en una fotica Ya, llama para el tiempo Uf Llevas tanto tiempo buscándome Que he venido Pero espera No es a mí a quien buscas, eh No Es a la niña ¿Quién eres? Debería enfadarme ¿Por qué? A mi hija Pero ¿cómo podría? No eres la única persona que quiere su poder Hay otra que lo merece mucho más Una que puede ofrecerte recompensas inimaginables Lo siento, pero han superado tu oferta ¡Ah! Hostia El miedo y rabia de ti Es hermoso Pero aún no está acabado Me llamo Estefano Estefano Y ahora eres mi obra ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡Véganle un tiro, gilipollas! ¿Qué coño es eso? ¡Cámara, no! Ha comenzado la secuencia de reivindición El sistema está reiniciando en 90 segundos Esa cosa impide que el emisor se active Es que la tengo que matar Básicamente Obscura, ¿dónde estás? ¡Obscura! 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 ¡Puta! ¡Toma! Eso lo puso en marcha Ahora solo tengo que aguantar Hasta que el emisor empiece a... Quedan 80 segundos Vale, vámonos Quedan 70 segundos ¿Qué hago en tu puta madre? ¡Obscura! ¡Toma! No, no le he dado ¡Corre! ¡Corre! ¡Quedan 60 segundos! ¡Bien! ¡Está bien, pa! ¡Quedan 50 segundos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya estamos con las fotitos! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Creía que me iba a hacer una foto! ¡Mierda! Es que... Apuntar con... El mando me cuesta un cojón, ¿eh? ¡Ven aquí! ¡Puta! ¡Mierda! ¡No le doy! ¡Ahora sí! ¡Corre! 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 ¡Obscura, Dios! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Le va a hacer otra foto! ¡Seguro! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Puta madre! ¡Eh! ¡Cuidado que viene! ¡Cetao! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Cierra! ¡Vale! ¡Vale! ¿Ahora qué? ¿Estás muerto? Dime que estás muerto ¿Morirse como morirse? No, pero desapareció Sí que ha desaparecido Bueno, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Ahora qué? Vale Genial Genial, sí He salvado el pellejo Pero ahora ¿Ahora qué se supone Que debo hacer? No sé Si se fue No dejó a Lilia aquí ¿A dónde se la ha llevado? Debería informar a Kidman Sobre esto Hola, Kidman Mierda Quizás fuera Haya señal Vale, chicos Tenemos aquí Un pequeño problema ¿Dónde no dices estoy? Estoy en el mismo sitio Antes Pero ¿Os acordáis que antes Había parado aquí una jeringa? Ya no está Se ve que la jeringa Estaba en la paja mental Del tío Vale Nada Vamos a abrir por aquí la puerta Hay una planta ¿Por aquí hay algo? ¿La puerta se abre? No Aquí Hay un cajón Vale Con un fusible Una planta ¿Se abre? No Continuamos Para bingo Vale Ahí hay una planta Esto no se abre Ahora vamos por allí Uy, lo que me he encontrado Un mochilote La misma Mochilote Vale, perfecto 84 de pólvora, chicos Esos son muchas balas Esos son muchas balas Vale Abrimos aquí Perfecto Vale, ahora es cuando vamos a liar la parda Vale Aquí hay un documento Informe 213 Mantenimiento social Asunto conservación de la fachada social Para poder mantener una población respetuosa y libre de conflictos debemos proporcionar sistemas burocrátricos y aumentar la ilusión de productividad con ese fin Se producirá un ayuntamiento como representación del gobierno Se exigirá a todos los ciudadanos que soliciten una serie de licencias que requerirán varios formularios y las tarifas correspondientes Su contenido aún está por determinar, el equipo de fabricación lo está desarrollando Se celebrarán unas elecciones al puesto de alcalde en las que los ciudadanos podrán votar entre dos informantes de nuestra elección Siguiendo los procedimientos de elecciones normales que ya se aplican en el mundo real Las nuevas reproducciones de Union conservarán el molde constructivo americano Pero haciéndolos retroceder un 30% para permitir una individualización y mejora del domicilio de los ciudadanos Estas nuevas medidas deberán mantener a la población tranquila y en estado normalizado Una población dócil ayudará a la expansión de Union Lo que acabará proporcionándonos suficientes unidades de memoria ciudadana para lograr la fase 2 La fase 2 Vale, muy bien Eh, no Esto, esto es mejor Hichamos y cogemos la droga Vale, esta puerta cerrada Perfecto Por aquí, esto no se abre Esto tampoco tiene pinta de que se abra Vale, seguimos ¿Qué es esto? Otra jeringa Ahora voy a ir otra jeringa Vale, por aquí no hay nada Vale, esta era la puerta que estaba cerrada antes Vale, nada Vamos a bajar No puedo creer que estos cabronazos usarán a Lili en una especie de experimento Y tienen la cara de enviarme a arreglar su metedura de pata Parece una broma de mal gusto ¿Habéis hecho en una especie? Que yo juraría que es un experimento Otra de la ley Abre la puerta, corazón Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Nothing por aquí Vale, aquí supuestamente no estaba el muerto Que ya por cierto no está Oye, una cosita El tío que estaba colgando por ahí por el tejado ¿Está muerto ya? Hombre, pues la obra de arte ya no está Pero el tío tampoco Ya lo digo también Vale, ¿esto estaba abierto antes? Mira lo que me he encontrado Ahí está Una buena llave Vale Por aquí nada más Una buena patadita Otra buena patadita Rasca Creo que estoy yendo al punto de salvar Sí Exacto Estoy yendo al punto de salvar Voy a guardar Voy a guardar No va a ser que se me fastidie todo Tras el telol Joder, mierda Me he equivocado Vale, chicos Pues creo que vamos a informar a Kidman Y lo vamos a ir dejando ¿De acuerdo? Así que Salimos del edificio Patadita Ah, he visto algo brillante ahí Y ese suelo que es que brilla Lo han limpiado bien a conciencia Vale Sal de aquí Madre mía tú Todo lleno de cadáveres Todos muertos y todo Maldición Maldición, ¿qué? Ese bastardo aún tiene a Lily Ah, bueno Y ahora tengo que volver a empezar De nuevo hay contacto con el marcador, agente Kidman Ya era hora Ponedme con él Sebastián Sebastián ¿Estás ahí? Kidman Ah, por fin ¿Estás bien? Ese psicópata sigue suelto por aquí Activé el emisor Y eso pareció frenarlo Pero se escapó Y tiene a Lily Estará asustada y sola Debo encontrarla Antes de que le haga algo terrible Estoy tan cerca Lo noto Queremos encontrarla Tanto como tú, Sebastián Sí Seguro No sea que vuestro precioso experimento fracase Sería una tragedia desperdiciar todo ese tiempo y dinero Estaba hablando por mí No por Mobius Yo Pasé mucho tiempo con Lily durante las pruebas Es una buena chica No quiero que sufra Sí, pinta muy mal Pero confío en ti No pierdas la calma y podremos salvarla Juntos Pero los revueltos Sí Sí, es verdad Gracias por los ánimos, Kidman No hay de qué Pero ahora hay que descubrir a dónde la ha llevado Me dijo que se llamaba Estefano Estefano Recibido Veré que averiguo y te lo enviaré a tu habitación Bien Mientras tanto hablaré con O'Neal Por si puede ayudarme a localizar a este loco Sí, tenemos que volver a ir por el pasaje Dime si puedo ayudarte en algo Y... Sebastián Sí Suerte Gracias 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 Debo descubrir dónde la ha llevado Me parece que ya lo sé No se le da muy bien esconderse Es casi como si me estuviera provocando Bueno, si lo que quieres pelea La va a tener ¿Cómo si te estuviera provocando? Solo de encontrar la forma de llegar allí No sé, porque allí está un poco cómoda la mierda O'Neal Soy yo Veo que el emisor de estabilidad vuelve a estar activado Dime que has encontrado el núcleo y que vuelves aquí Lo siento Todavía la tiene ese lunático Pero podría saber a dónde ha ido Sí Yo también lo veo Vuelvo a captar la señal Pero ahora proviene del cine en el otro lado de la ciudad De acuerdo Otra vez por la médula, supongo Puede que necesite que guíes Estoy en ello Parece que al volver a conectar el emisor Se estabilizaron algunos de los corredores de allí La salida de 5 parece ser la más cercana al cine No estoy seguro de que te vas a encontrar ahí Ten cuidado Llegados a este punto Nada me sorprendería Vale, capítulo 6 Perfecto He visto que hubiera ido aquí No, era un charco En caso, chicos Que me tiene mosqueado una cosa Atrevesa la médula En busca del pasillo de 5 Me tiene mosqueado una cosa Que por ahí detrás hay cosas Para coger y demás Pero la manera De ir por allí No sé yo si sería por la habitación Esa de ahí detrás La que supuestamente estaba cerrada Espérate que todo esto no lo he visto yo Vamos a romper todo esto A ver, coge chatarra Coge chatarra Coge chatarra Coge chatarra No podemos subir ¿Veis lo que os digo? Es que por ahí Supuestra mierda A lo mejor No tiene que haber A lo mejor no tiene que haber Roto las cajas No creo O tenía que haber utilizado Al bicho Para que hubiera Pegado un viaje por aquí Ya no tengo ni puñetera idea En caso Que por la furgoneta No sube El putas Tengo una idea Oh ¿Hecho bien? Si, parece que si Vale Vamos a ver Seguimos por aquí No me fío yo de eso Así que paso A ver Detrás del autobús hay algo No Y delante del autobús Si ¿Qué hace eso? Nada No sé si esto sería Para llamar A la Golfa esa A ver Por aquí Nada Cuidadín Señores Que esto es otra cosa Vale La puerta se puede abrir No Que putada Vale Por aquí Por aquí llegamos A ningún sitio Tenemos que llegar A algún sitio ¿No? Pues no No hemos llegado A ningún lado Si ya os digo Que posiblemente Esto sea Para pelear Con la Con la Golfa Si Posiblemente Sea eso Aquí Aquí la Podríamos haber Vuelto a quemar Vale La cuerda Esta Lo mismo Solamente Era para romper O para que Suenara el Claxon Bueno Pues chicos Lo Vamos a ir Dejando por aquí ¿Vale? Así que me voy a ir Despidiendo Mientras Toco este cable Así que nos vamos a ir Despidiendo Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Podéis dar un gran like Si les ha gustado Si os gusta Podéis suscribiros Y que ha sido Lo que he lanzado Pues nada Y nos veremos Hasta la próxima Chao